bien cortamos mangos ahorita pasamos a unos árboles a cortar mangos nomás que no se podía grabar pero son mangos bien maduritos miren estos mangos que chulos están y vieran el color que tienen adentro miren el color bien rico miren que chulo los mangos de aquí valen la pena ahí está los mangos ricos